Música Ritmo y Cultura es apoyado por UPMC por U Buenas y bienvenidos a Ritmo y Cultura aquí estamos como siempre tratando de traerles algo interesante, temas interesantes y cosas aparte de nuestra cultura y de nuestra comunidad, tenemos aquí a Leti como siempre, la viajera sin rumbo que ella va de aquí para Dubái porque Hollywood está muy cerca pero también tenemos una invitada especial con nosotros, ella se llama María Velázquez y ella es Program Manager de Parents as Teachers, bienvenida María gracias por estar aquí con nosotros el tema de nosotros de hoy vamos a estar hablando del regreso a la escuela que eso ya estamos ahí a ley de comenzar las clases los niños se están empezando a preparar pero sobre todo los padres pero antes de todo Leti viene con una sorpresa para todos ustedes, así que Leti adelante yo voy a cantar mi escuelita mi escuelita, mi escuelita yo la quiero con amor porque en ella, porque en ella es que aprendo la lección como todos sabemos desde que ingreso a la escuela que es como comenzar las clases con la canción mi escuelita como se hacía en Puerto Rico espérate, pero esta es mi escuelita yo la he cantado diferente en mis tiempos como tú la cantabas no, 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 aquí no se puede esa es mi escuelita tú cantabas la otra versión no, yo cantaba la versión sana de mi escuelita tú cantabas la versión de Dinamita no, Merely Dinamita y otras cosas más no, Merely, no la versión sana de mi escuelita uno que en la escuela no va a aprender Merely así mismo vamos a la escuela a aprender pero ustedes todos sabemos que la educación no es nada más en la escuela sino que también hay educación en la casa y sobre todo todo comienza en la casa y por eso es que tenemos aquí a María que ella es experta en este tópico con los niños y el programa Parents as Teachers que si lo vamos a traducir en español son padres como educadores educadores de padres o educadores de padres vamos a hablar un poquito sobre María cuéntame donde trabaja de donde es este programa y en que se basa este programa seguro que si mi nombre es María Velázquez y de nuevo soy la manager del programa Parents as Teachers Parents as Teachers es un programa que sirve a familias que tienen niños desde cero hasta que entran al primer grado en el condado de Berks todos los padres ya sea que sean abuelos que están criando a sus niños los tíos los quien sea que esté cuidando a sus niños el encargado de este niño nosotros ofrecemos servicio a las familias individual el programa se trata de ir a las casas es un visitando al hogar y haciendo una actividad entre los padres y los niños y esto es para que los padres y los niños interactúen entre ellos que es una verdad parte muy importante de lo que es el desarrollo del niño aprender a tomar turnos a interactuar con los padres a tener esa verdad ese desarrollo social donde el niño puede tomar iniciativa hacer preguntas a los padres mientras que están jugando hacer verdad tomar turnos y sentirse el mismo sentirse validado que es importante que él tiene un turno que los padres se preocupan por él y ese tipo de cosas y si verdad ahora que vamos a estar comenzando las clases o por lo menos en la ciudad aquí de Redding en agosto 27 comienzan las clases del distrito escolar de Redding ¿cómo entonces preparamos a los niños a comenzar un nuevo año escolar o comenzar la escuela? ¿cómo preparamos a los niños y a los padres? Sí, fíjate que es muy importante sobre todo para los padres que tienen niños que van por primera vez a la escuela el primer día de escuela es un día muy difícil y de muchas emociones encontradas para los niños los niños tienen muchos retos ¿verdad? ellos están contentos por un lado porque hay mucha emoción porque se les ha dicho que va a la escuela que va a tener amiguitos y que va a hacer diferentes actividades pero en realidad es un proceso que el niño tiene que prepararse con mucho tiempo y yo estuve hablando con Leti el otro día le dije eso es casi de un año tenemos que empezar un año antes a preparar a los niños mentalmente para que ellos puedan estar listos para el primer día de clases ¿y cómo se prepara? pues los padres tienen muchas cosas que hacer muchos pasos que hacer antes de que el niño ya esté listo para ir a la escuela hay que empezar a registrarlo hay que hacerle un examen físico y entonces ya viene lo que es la preparación del niño mentalmente en el área vamos a decir para los niños que van por primera vez a la escuela ellos nunca han estado en un salón de clase y esto es algo muy difícil esto es algo que ellos no saben cómo procesarlo a la hora que le toque cuando lleguen allí ellos se sienten como ¿qué es eso? muy fuera de su área de confort entonces los padres tienen que prepararlos nuestro programa lo que hace es que educa a los padres en estas áreas como lo que es la separación entre los niños y los padres ¿qué sucede? cuando nosotros llevamos al niño a la escuela como el niño no se siente cómodo pues empieza a llorar empieza a patalear y a portarse mal y lo que hace es que se cansa y no puede disfrutar lo que es la escuela no disfruta el salón de clase no disfruta la maestra los niños lo que es la educación en fin pues porque el niño está cansado agotado pensando que la mamá lo dejó muchos padres dejan a sus niños llorando en el salón de clase y eso no se recomienda cuando los niños lloran debemos de estar allí con ellos y esperar que el niño se calme y explicarle que mamá lo va a dejar pero lo va a volver a recoger que pronto cuando tan pronto termine la clase pues ella viene a recogerlo la razón que tenemos que empezar un año antes es para que esto no suceda porque cuando hablamos de la separación en el salón de clase y que la mamá se va a trabajar o a la casa pues pensamos que es en ese momento no es en ese momento la separación se empieza en la casa con cosas pequeñas por ejemplo la mamá puede decir déjame yo estoy en la cocina y tú estás aquí en la sala jugando para que el niño vaya creando esta idea de lo que es la separación mamá no se va mamá está en la cocina y está haciendo la comida entonces es una forma de empezar a educar el niño mentalmente prepararlo para que el día que llegue el salón de clase entienda que el mamá no lo dejó sino que va a regresar esa es una de las cosas para los otros niños ya verdad para los padres que tienen niños de otras edades y también para los de kindergarten tenemos que empezar a desarrollar esa rutina verdad de que tenemos que acostarnos a una hora específica para podernos levantar a una hora específica y tener verdad esta energía y estar listo para comenzar un día de clase también eso es algo lo que es la rutina para ir a la cama que nosotros tenemos que preparar a los niños desde un año antes para que puedan pues estar listo a la hora que llegue el año escolar verdad no podemos de la noche a la mañana decirle no esta noche te acuestas a las 9 y mañana te levantas a las 6 porque el niño no lo va a hacer el cerebro no está listo el cerebro no tiene esta información y por lo tanto no va a suceder que sucede que el niño se va a portar mal se cambia su comportamiento una serie de cosas que afectan a la educación y el aprendizaje del niño ahora que hablas de las rutinas María la rutina crees que la rutina se debe llevar durante el año escolar nada más o debe llevarse a la rutina durante el verano también si siempre el cerebro aprende por patrones por repetición por ese patrón que tenemos de hacer las cosas todos los días por eso nosotros tenemos que desarrollar rutinas podemos cambiarla un poquito en el verano pero no no hacerla exacto podemos decir durante el año escolar el niño se va a la cama a las 8 o a las 9 la hora que el padre disponga siempre y cuando tenga suficiente las 10 12 horas de sueño que el niño necesita para dormir si el niño va a la cama durante el año escolar a las 9 vamos a decir que en el verano porque hay más flexibilidad ok pues vamos a hacerlo a las 10 cuando comience el año escolar otra vez tenemos que como dos un par de semanas antes o recuérdate que vamos para la escuela vamos a empezar a ajustar el horario para empezar el año escolar la rutina es como una repetición de cosas cuando nos a la misma hora la misma cosa en ciertos días eso es lo que llamamos la rutina una repetición de un comportamiento de un acto y esto incluye cuando vamos a la cama no es solamente a la cama y a dormir es un proceso que incluye ir al baño ponerse pijamas y usa ir a la cama acomodar su cama leer un libro y un montón de cosas que depende del individuo de la familia de los padres que es la costumbre de los padres leer la biblia o rezar o no sé o leer un libro verdad infantil a los niños depende lo que sea es bien importante que se mantenga este patrón de rutina porque en el salón de clase de eso se trata cuando los niños llegan al salón de clase ellos saben donde va su co ellos saben que van a esta mesita primero después van al desayuno después van a la reading area después van a cantar después van a sentarse con la maestra todos los días van a hacer lo mismo y eso es lo que llamamos una rutina así mismo ellos deben de tenerla en la casa una rutina y entonces la rutina de verdad no es nada más para el niño sino que para los padres también porque si los padres no tienen una rutina ¿cómo le van a enseñar a los niños la rutina? y digo estamos hablando si estamos de vacaciones y los niños estamos hablando de que si les dejamos dormir o sea quedarse despiertos hasta las 9 de la noche durante año escolar y luego a las 10 yo sé de muchos padres que los dejan hasta las 4 de la mañana 5 de la mañana en los juegos de video y luego para sacar ese patrón de que se acuestan hasta las 4 o las 5 de la mañana no hay forma pero también está la rutina de los padres eso es correcto los padres y gracias a que lo mencionas he tenido muchos casos donde los padres vienen donde a mí me dicen yo quiero hacer una rutina pero es que yo no tengo una y yo no sé cómo hacerla y se me hace difícil yo sí quiero que mi niña aprenda y yo sí quiero educarla y quiero que lleve las rutinas que se deben de llevar porque yo veo que aunque yo no tengo la rutina así es como va a funcionar así es como se escucha que es que funciona y yo sí es la realidad pero cuando no hay una rutina durante la niñez es bien difícil hacerla ya cuando la persona es adulta cuéntale lo que le pasó a uno de los niños cuando fuimos de viaje en febrero mira fíjate que fuimos de viaje pasaron muchas cosas ¿verdad? pero uno de los niños tenemos tantas historias uno de los niños porque no tenía rutina pues se despertó no durmió toda la noche y dijo que cuando se iba a levantar tenía tantos sueños que lo que hizo fue que hizo un café y se lo tomó para entonces quedarse despierto y después en medio del día se fue no lo encontraban y estaba durmiendo dentro del clóset exacto dentro del clóset en el cuarto sí entonces el niño cuando lo fueron a recoger el niño no aparecía porque fue ¿verdad? un adulto a recogerlo a su cuarto el niño no aparecía y se perdió y que los reportes y que lo estamos buscando y que de repente apareció el niño en el clóset durmiendo se quedó dormido en el clóset y él dijo él dijo es que yo yo me tomé un café para no quedarme dormido él dijo pero parece que era tanto el cansancio que no ni el café lo ayudó se ve que este niño era un niño tenía 12 años pero no tenía rutina no tenía rutina y se ve que es un niño por su comportamiento se ve que es muy aceleradito nosotros siempre era cálmate cálmate habla despacio y él pues un niño muy dulce muy bueno pero pues obviamente no tenía ningún tipo de rutina en su ¿verdad? en su tareas diarias no hay eso y es difícil ya cuando una persona es adulta poder crear este patrón en el cerebro pues como padre y como persona adulta ¿verdad? uno trataría de hacer cosas en este caso en un caso yo recuerdo que le dije a un padre porque se veía bien bien en verdad afectado por esta razón de que él no tenía rutina y yo le dije vamos a empezar con algo coge un calendario y vamos a empezar a escribir lo que tú quieres hacer durante el día como un horario vamos a decir en la mañana yo quiero caminar con mi hija a la escuela y regresar y hacer esto y aquello lo que sea sea trabajar o sea ir al doctor lo que sea y él estaba como tan fascinado de que yo le dije esa idea ¿verdad? y yo digo él no tuvo la oportunidad durante su niñez de que alguien le enseñara esta rutina y él estaba así como un poco ¿verdad? desorientado y por eso de verdad que llamamos a los padres y lo queremos motivar para que creen esta rutina en los niños porque es que nuestro cerebro lo necesita el cerebro de los niños pide eso quieren ellos quieren tener esta rutina ese patrón ellos no quieren estar desorientados el niño siempre quiere saber lo que viene después de cuando el niño sale de la escuela quiere saber qué va a pasar cuando llega a la casa quiere saber qué va a pasar si los niños no saben lo que viene después de cada actividad ellos se sienten inseguros se sienten desorientados y esto es lo que lo hace por tan mal esto es lo que traen las malas conductas y por ende pues en el salón de clase la maestra tiene problemas con él porque él no cabe en el grupito porque él se porta mal mientras que los otros están tranquilos o aprendiendo haciendo sus actividades es bien importante que los padres se enfoquen en esto de crear estas pequeñas rutinas que se hacen en la casa que no cuestan dinero no cuestan ningún esfuerzo porque es algo de la vida diaria involucrarlo a ellos en cada tarea que hacemos en la casa en la cocina en la limpieza en lavar la ropa en ir al supermercado todo esto crea rutinas si los padres hacen su lavado un día a la semana y es un día específico se hace una rutina si ellos van al supermercado los sábados pues esa es la rutina si ellos limpian la casa el día jueves esa es la rutina son los niños quieren saber qué pasa cada día cada momento de su vida María y si las personas que nos están viendo quisieran ser parte o ser partícipes de este programa dónde te pueden contactar si hay un número de teléfono o una oficina donde pueden ir sí pues nuestra compañía se llama Community Prevention Partnership y estamos bajo Imperial Management Imperial Management o Supporting Concept que es el edificio donde nosotros estamos pero la compañía grande es Imperial el número de teléfono de nosotros es el 610 376-6988 610-376-6988 ¿y hay algún costo para este programa? no este programa es totalmente gratis es para la comunidad bueno para el condado de Berks todas las personas que tienen niños y viven en el condado de Berks son elegibles para este programa es totalmente voluntario y no hay ningún costo por él es solamente y se sé que las personas los padres están diciendo que no hay ningún costo ¿cómo va a ser? sí es un programa totalmente gratis y eso está bajo el departamento de salud de salud para verdad que nuestros niños crezcan sanos y saludables se vayan desarrollando de acuerdo a su edad verdad cada etapa y su edad que vaya en conjunto y evitar estos problemas grandes ya cuando están en la high school en el primer grado cuando llegan al kindergarten que no saben leer que no saben no quieren jugar con los libros porque no tienen la rutina de jugar con los libros exacto y es como tú mencionaste quizá estos padres no le enseñaron este tipo de cosas cuando ellos estaban creciendo no es que son malos padres es que simplemente no lo aprendieron cuando estaban creciendo y ahora son padres pues entonces están estos programas que les sirve de asistencia para con este tipo de situaciones seguro que sí nunca queremos que nadie se lo tome personal nosotros entendemos las situaciones los padres que no tuvieron oportunidad de tener este tipo de educación de servicio de la comunidad no lo estamos culpando para nada al contrario esa es la razón por la cual existen estos programas para proveer esta verdad esta parte de su vida que no tuvieron la oportunidad ellos de explorar de llenar de captar esa información y se entiende las cosas han cambiado la verdad la ciencia ha descubierto muchas cosas entre ellas eso de que no hubo oportunidad de que los padres no es que eran ignorantes sino que no se había descubierto ninguna de esas cosas que sabemos hoy en día eso es muy cierto verdad todo ha cambiado estamos en el 2018 yendo ya para el 2019 seguro que sí han cambiado tantas cosas y verdad nosotros la cultura de nosotros ha cambiado muchísimo y más que estamos acá en Estados Unidos nos aculturamos acá y también tratando de mantener un poquito la cultura de nosotros verdad cierto holiday si y se nos hace difícil cuando estamos en América para nosotros que venimos de otros países educar a nuestros niños porque pues hay un choque cultural verdad están ellos aprendiendo un lenguaje diferente al de nosotros nosotros tenemos otras ideas de como verdad criar a nuestros niños y afortunadamente pues aquí las cosas son diferentes y las como te digo todo ha cambiado y todos estos verdad estudios que se han hecho para poder educar a los niños es totalmente diferente y muy positivo muy bueno sí y no nada más verdad en cuestión de la educación de nuestros hijos pero también la disciplina seguro es muy diferente verdad la disciplina en nuestros países que la disciplina acá entonces si nosotros venimos con verdad lo que sabemos de nuestros países como los disciplinamos allá y venimos acá a tratarlos o disciplinarlos de esa manera a veces nos metemos en problemas hay que aprender porque cuando los mandamos a la escuela los niños dicen todo lo que pasa en el hogar porque niños son seguro y no solo eso en general no es solamente que hemos que venimos nosotros aquí los inmigrantes traemos nuestros niños y tienen ese choque cultural sino en general la generación de ahora los padres de ahora quieren siempre se nota ese interés que tienen en sus niños ese gran deseo de que sus niños crezcan sano de que aprendan de que hagan las cosas como van de que aprendan el idioma de que dominen la cultura la verdad la doble cultura pues yo veo si veo ese enfoque y ese interés que tienen los padres y a mi me parece maravilloso que si no tuvieron la oportunidad verdad y ahora ven que es importante que ellos se preocupen verdad que ellos puedan que puedan recibir el apoyo de los programas de la comunidad y que tengan ellos ese interés en querer ayudar a sus niños y a ser verdad mejores más exitosos y aprender a leer y a escribir y pues íbamos a hacer un libro pero va a ser imposible como tenemos poco tiempo ¿de que son estos libros que tienes acá? si fíjate quería bueno como estábamos hablando sobre lo que era el regreso a la escuela pues teníamos aquí un librito para verdad relacionado a lo que es tomar el bus y la noche antes del kindergarten me encanta este libro aunque sea en inglés pero es muy interesante para los niños de esa edad pues yo sé que cuando un padre le lee este libro a los niños es fascinante para ello y a mi me emociona muchísimo porque pues imagínate uno un niño de 5 años acostado en su cama y que el padre le esté leyendo el libro la noche antes del kindergarten yo creo que es bastante emocionante y el programa le provee esos libros a los padres para que los padres le lean a los niños y eso es exacto eso es lo que iba a decir que parte de nuestras actividades es pues llevar un libro y leerlo con los niños que los padres le lean a los niños y cuando decimos leer no es a leer en verdad nuestros padres el bus o algo así sino pues mostrarle a los niños que los niños aprendan a jugar con ellos que se sientan cómodos mirando los libros y que pues se familiaricen con lo que son las pinturas los colores el mensaje que está aquí en el libro una forma de leer es decirles bueno tenemos tres niños aquí que parecen que van a la escuela que están vistiendo que temporada será yo veo uno en short se ve como que está un poquito fresco pero no un frío mucho no mucho calor porque pues ella anda verdad él con un corto ella con un largo manga larga pues ese tipo de cosas un montón de cosas que podemos aprender aquí sin tener que leer las palabras verdad es importante verdad y me gusta esa idea de que el programa provee libros porque ahora verdad con la tecnología todo el mundo quiere estar con sus artefactos electrónicos y todo ahí y entonces a veces los niños se le olvida o no saben qué es un libro o cómo utilizarlo es correcto y a veces los niños ven libros y entonces lo que hace es que lo dejan ahí porque no saben qué hacer con ellos esa parte de sentarse enseñarles los colores es muy importante la descripción básicamente que yo le doy al programa de padres como educadores es llevando el gestal a la casa o sea que las educadoras lo que hacen es que enseñen a los padres a llevar el gestal a la casa o sea que en vez de esos niños ir al gestal sino ellas llevan el gestal entonces a la casa para que los padres le enseñen a los niños esa es la mejor descripción ellas mismas crean las actividades y ellas mismas se le dicen con los padres se sientan ahí entonces a leer y es todas esas cosas seguro que sí y eso no solamente se trata de leer sino de la interacción entre el padre y el niño es verdad agarrar esta confianza de que el niño se sienta validado que se sienta que él es importante mi papá mis padres pasan tiempo conmigo disfrutamos juntos compartimos cosas juntos y en estos últimos días verdad que eso es muy importante la unión familiar la unión de nosotros verdad los hispanos unirnos educarnos María muchas gracias por haber estado aquí no a ustedes yo siempre encantada siempre que vengo a la radio siempre que vengo aquí yo feliz de la vida que me inviten que me encanta hablarle a la comunidad me encanta hablar de esto me fascina Leti y yo siempre hacemos la radio y nos falta tiempo siempre y yo siempre vengo corriendo pero ahí estoy porque me encanta es un placer de verdad cuando quieran me hubiese gustado venir antes un tiempo antes porque ya tenemos el tiempo encima y ver dado algunas secciones separadas para que pudieran los padres tener una idea más clara de esto si quieren ser parte del programa acuérdense de buscar a María María el número de teléfono 610-376-6988 610-376-6988 extensión 1508 preguntas por Amanda o María Velázquez padres como educadores seguro que sí bueno Leti y María muchas gracias por haber estado aquí con nosotros entonces ustedes en casita un placer asegúrense de prepararse ustedes mismos y a los niños que ya la escuela comienza y si tienen pregunta que por favor que me llamen al número al 610-376-6988 muchas gracias muchas gracias bye thank you Ritmo y Cultura is supported by UPMC for you ¡Gracias! ¡Gracias! muchísimas gracias Gracias.